¿Dónde está? Hemos pasado el año haciendo nuestro mejor esfuerzo para llevarles el mejor entretenimiento del cine. Películas actualizadas y los mejores estrenos. Películas actualizadas y los mejores estrenos. Los domingos, desde las 12 del mediodía, por el único canal que te hace sentir como en el cine. TV Plata, el canal de Puerto Plata.